Fincas, terrenos de cinco acres, de diez acres, de veinte acres, de cincuenta y de cien acres, para casas, para ganado, para las vacas. Estas fincas podemos conseguir una financiación del sesenta por ciento, usted coloca el cuarenta por ciento y nosotros le conseguimos financiación del sesenta por ciento. Por eso cualquier duda, cualquier pregunta, llamarnos a Sergio Jaramillo, llame para que le mostremos las fincas de venta en el Sahuel de la Florida, el mejor sitio para comprar, por los precios tan baratos que existen, por la financiación, por la cercanía al mar, está a veinte minutos del mar, está a treinta minutos de un aeropuerto internacional, en el Sahuel de la Florida, está a cuarenta minutos o a treinta y cinco minutos de Walmart, tomar, Target, Hondiport, Lowes, estos terrenos son casi que en el área urbana, por eso es, es que es un mejor momento de comprar un lote en el Sahuel de la Florida, una finca en el Sahuel de la Florida, porque tiene unos precios espectacularmente baratos. por eso llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, llevamos más de ocho años de experiencia como realtor, y yo llevo más de treinta años trabajando en ventas, yo llevo treinta años en ventas, de manera que, casi toda mi vida me he pasado vendiendo, y ocho años como realtor en el Sahuel de la Florida, si necesita asesoría, con mucho gusto lo asesoramos, acuérdese que usted no me paga nada a mí, en la comisión mía viene de la persona que vende, usted no tiene que pagarme absolutamente nada a mí, todo mi trabajo para usted es completamente gratuito, ya que el pago lo hace el que vende la propiedad, estos son lotes con un aeropuerto, aquí podemos ver un helicóptero, son lotes con aeropuerto, o sea usted compra un lote y tiene un aeropuerto privado para avionetas, por eso cualquier necesidad que tenga usted, miren aquí podemos ver una avioneta, son lotes con derecho a un aeropuerto, pequeño para avionetas y para helicópteros, de todas maneras con mucho gusto lo asesoramos, Sergio Jaramillo, teléfono 239-645-6017, muchas gracias. Gracias. Gracias.